La monarca saca ventaja de la partida de su primogénita a Zaragoza para continuar con su formación militar. La reina Leticia, 51 años, no solo es la encargada de mejorar la imagen de la casa real, también es un referente de la moda española. Sobre todo cuando decide dar una segunda vida a diferentes prendas de su armario, pero agregando algún detalle que la termina transformando en una experta en estilismo. Este es el caso de hoy, ya que lució un look en donde se destacaron los pendientes que lució la princesa Leonor, 18 años, en la jura a la constitución. No es un secreto que la monarca es una fiel defensora del medio ambiente y del desarrollo de la sostenibilidad, puesto que para ella es imprescindible el reutilizar todo aquello que ayude a cuidar el planeta. Por eso, se aprecia constantemente como recicla las prendas de sus hijas, en especial de la heredera al trono. Los pendientes de la princesa Leonor que la reina Leticia apostó en León. En la jornada de este miércoles, tanto la reina Leticia como el rey Felipe fueron parte de la entrega del premio Princesa de Girona a la escuela del 2022 en la localidad de Armonia en León, donde visitaron el centro de educación infantil y primaria Gumersindo Azcárate. En el acto, otra vez, la consorte dejó en evidencia que apostó por un look compuesto por una pieza de joyería valuada en 1855 euros, que la princesa Leonor lució el 31 de octubre. La reina Leticia no solo deslumbró con su abrigo de paño, el jersey azul, el pantalón gris de cuadros y el bolso de Massimo Dutti, sino que también la joya de la princesa Leonor se llevó los aplausos. Dicha pieza de Goldie Roses, que pertenece al modelo Sasha Kroler Tanzanitas, fue la elegida por la futura reina de España el pasado 31 de octubre. El día de su jura a la constitución, lo lució como colgante, mientras que ahora su madre lo llevó con mucho estilo a modo de arcuf trepador, es decir, en la parte superior de la oreja. Este pendiente compartido entre madre e hija, según la marca española simboliza el anhelo de nuestra generación, vivir intensamente cada momento como si nunca fuera a terminar. La pieza de joyería de la princesa Leonor, que combinó la reina Leticia con su look de invierno, está creada de oro rosa de 18 quilates, oro blanco y diamantes. El color favorito de la reina Leticia La reina Leticia dejó al descubierto a lo largo de los últimos años que sus colores favoritos son el rojo y el azul. Los vestidos más emblemáticos de la monarca fueron creados en estos tonos por el modisto Felipe Varela, quien conoce sus gustos al momento de estar a la moda.